¿Ves a buscar a Coqui Ramírez? Sí, lo sé, yo la busco. ¿Es copada? ¿Es buena onda? Sí, sí, sí. Gracias, eh. Muy amable. Ah, bueno, qué puntual. ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me vas a llevar a pasear. Te voy a llevar a pasear. Che, qué lindas gafas, me gustan mucho. Por las calles de Buenos Aires. Te quedan pintadas. Tenía que estar a la altura de las circunstancias. Vamos, ¿te parece bien? ¿Vamos a hacer el recorrido? Vamos. Ah, vamos de paseo. Pará, ¿a dónde vamos? ¿A dónde te estamos llevando? A las horas de ensayo, polla. Ya, ya, se viene el show, por Dios. Tengo que ensayar así los últimos retoques con la banda. Y ya en días, nada más. Qué lindo. ¿Qué fecha es entonces? ¿La trastienda? Viernes 21 de octubre. Me imagino que vas a ir. Pero obvio. Es más, me podías llevar en este auto con las cámaras. Sí. Para llegar al show. Ah, vos querés que bajemos. Hacemos las previas. ¿Vos vivís sola en Córdoba? Vivo sola, sí. A cuadras de mi madre, de mi hermana. ¿Sos familia? Soy, pero muy, muy familia. La vida en Córdoba es como... Es otra cosa. Maravillosa. ¿Qué? Viste que, no sé si sentiste hablar, pero se habla mucho de que la tonada de las cordobesas es como sexy. ¿Te lo han dicho eso? Sí, porque le decís, no, dale, no, un ratito, dale. Y como que, ¡ay! Se fue el loco. La verdad. ¿La cordobesa tiene solo eso la tonada o hay más? ¿Qué tiene la cordobesa? Vendeme a la cordobesa. No, la cordobesa es por vos, salte, te agarra, te da vueltas con los milanes. ¿Vos decís? O sea, que esta pica que se supone que hay entre el capital porteño y la cordobesa, la cordobesa gana, por goleada. Por lejos, pero lejos. Mis amigas de Buenos Aires me odian cuando les digo así. Sí, pero sí, las cordobesas tenemos algo extra, no sé qué. Yo amo la tonada de cordobeses y escucho a las minas hablar y callate, vos, ¿qué te pensás? No sé qué. Y escuchás otra mesa y me encanta. Hay gente que renieve mucho, te voy a decir. Pará, ¿y qué te pasa cuando viste, porque acá se invita mucho a los cordobeses? La invitación del cordobés no va, ¿no? Es que la rastradita de la boca a veces no es una cuestión gramatical, es como que va donde al cordobés se le ocurre, ¿me entiendes? Ah, 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 ¿me entiendes? Y además tiene la... Y capa que lo hacen así y no es así. Ah, ¿uno crees que es así? Ah, ese está así. No, no es eso. No, imítame una porteña haciendo un cordobés, dale. Uy, qué difícil. 3, 2, 1, porteña haciéndome cordobesa. Yo te he dedicado, yo te voy a agarrar, che, culiado, y claro, no te sale. Le metes culiado todo el tiempo, ¿viste? Esta vez, ¿cómo hablan las porteñas o los porteños, sabés? ¿Lo tenés claro? ¿Qué haces, boludo? ¿Todo bien? Eh, pollo, pollo, sacame a pasear, pollo, dale, comprame una, no sé, vamos de compra por la city, así hablan todas las porteñas. No, no, ¿ves? Me gusta porque ni a vos te sale la porteña, ni a los porteños no salen a cordobesas. Estoy como contestando a ti, tipo los bondi que te pasan. No, pero no tengas miedo, no tengas miedo. Buenos Aires. No, Buenos Aires es así. Casi que es una pregunta recurrente a cada mujer que sube. ¿Cómo es un buen encare para vos? ¿Qué sería un buen encare? ¿Mío o de alguien que me encara a vos? No, de alguien que te encara a vos. ¿Cómo te encar? Es que yo nunca salí con hombres que me encaran. ¡No puede ser! No. ¿Qué siempre encaraste vos? Me gusta, es que yo donde pongo el ojo, es como que no me va el tipo, salí de acá, idiota. Pará, pero si a alguien de repente como que le parecía atractivo y te quiere conquistar, ¿está al horno? Me tiene que gustar a mí, claro. Sí, no, nunca me han conquistado. ¿Qué me encaran? Nada jodada, ¿cómo no te van a encarar? Te lo juro, se ve que largo algo. No, pero pará. Y los aviones no me ayudan con la valija, vos decís, ¿qué le pasa a los hombres? No, bueno, a la mente me das voz. Se asustan porque me vieron con Tinelli y deben decir esta. No, lo de Tinelli ya es pasado, ahí te conocieron, después dijeron que buena está esta mina. Yo te hablo por el... Te contame, cari. Te hablo por los hombres, ¿no? Yo soy hombre. Te digo, para mí, es una mina que está buena y ya. Y la verdad es que yo con el tema del amor vengo para atrás. ¿En serio me decís? Sí. ¿Qué estás sola? No, te pregunto ahora justo y se va por un rojo. No, te quiero preguntar. Lo que se habla fuera de cámara no se cuenta. Pero si yo no dije nada, te estoy preguntando si estás en pareja o no, quiero saber porque a la gente le interesa, no por mí. No es personal, ¿entendés? No, estoy sola. ¿Estás sola? Pará, no estoy sola. No, pará, estoy sola, así, comilla, estoy sola, cierro comilla, punto. Para mí en la trastienda tenés que empezar a ver, primera fila, segunda fila, así hasta la última fila porque tienen todos el mismo derecho, me parece. Va a estar Ale en eventos de prensa en la puerta, me va a decir, entró un bombón con camisa, fijate, hasta el lado, a la izquierda. Uy, con camisa pensé que era yo, te juro en un momento pensé que era yo, no suelo usar, pensé que era yo, pero bueno, llevo camisa ese día. Dame la voz, algo. Estás, te llevo, nada más te llevo, te llevo un CD tuyo, un nabo. Beso a beso, me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Ah, vos, tenés una versión. Beso a beso, la noche apareció. Ah, pero estoy cantando yo, y la que tenía que cantar su voz. Y jugando al amor nos encontró. Tenés tres opciones, el mejor plan para invitar a Coqui Ramírez, cine, cena romántica, ilustenue, una serie, pijama y siesta, ¿entendés? Vamos a ver un siestón, pum, con un pijama y viene una serie. Sí, obvio, 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 o Fernet Amigos y Bailar. Oh, ¿se pueden cambiar algunos conocimientos? Sí, sí, hacerme la ensalada, hacete la ensalada ideal. No, la ideal es cine, no, un bodrio, porque estás en el cine, no, ni ves la peli, no, cine no, pero sí, la ideal es previa, Fernet. Previa, Fernet, tomar algo. Entradita en calor con Fernet, sí, papapá, qué hacemos, qué pinta, y bueno, y ahí tenés dos opciones, de acuerdo al momento del día. Ya sé que ves la tele un ratito, siesta, porque el Fernet se presta para... Ah, pará, me estabas usando todas. Te estoy usando todas. O la cenita con los tenue, me encanta, que te pone cachondito y ya sabes el final. Mimos, no, me encantó. ¿Te puedes calmar? No, no, no. Yo me siento una mina exitosa hoy, sin ser todo el tiempo el centro de atracción televisivo, porque en mi caso el éxito pasa por algún tema musical, pasa por un tema de tener la familia que tengo, de tener comida, auto, casa, o sea, yo no puedo pedirle más nada a la vida. Ah, bien, bien. O sea, yo me muero mañana y... No, no, pero igual no, preferimos que no. No, pero... Hay que ir a otras tiendas. Si soy extremista, de verdad, y mi familia lo sabe, nosotros somos una familia que en general tiene todo lo que uno necesita y si te pones a ver, en general mucha gente tiene más de lo que cree, pero no sabe mirar a su alrededor cerca. Es como que todo el tiempo es, en el futuro está la salvación, en el futuro está el éxito. No, si la vida es hoy. Hoy se muera. Ella no puede cantar a Gandhi. Él no quiere cantar. Ah, no, pero canto. Adiós. 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 No, pará, pará. Siento que te conoces un poco más la mona que Rodrigo. No, no. La letra de esta no la sé, pero yo hago... Ah, está bien. Medio de cancha. Medio de cancha. Una confesión necesitamos. Puede ser lo que sea. Por ejemplo, puede decir... Che, a mi hermana cuando tenía 5 años le robé una... Me robé una gana... Lo que sea. Es una confesión. Lo que se te ocurra y tengas ganas. No, el temazo. ¿Es una buena confesión? Confieso que estoy cansada. ¿Estás cansada? Me duermo. Odio hacer recorrida de prensa. Lo odio. El turro. O sea, el raíz mediático te cansa un poquito. A la radio, al programa. Y porque como que en un ratito del programa tenés que tratar de subir todo lo que puedas y vender el show. Pero no, no. Igual te digo la verdad, la prensa conmigo se ha portado súper bien. Me tratan como una reina. Me tratan como una artista. Me cuidan. La verdad que está buenísimo. Y cerramos con el último. Para mí, el mejor artista cordobés. Para mí. ¿Eh? A ver. ¡Ah! Vamos a decir, con ustedes, Coqui Ramírez. ¡Ay, no! ¡No lo esperamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Olvidate. La mejor artista cordobés, ¿eh? Coqui Ramírez. ¡Esta suena es la otra tienda! ¡Esta suena es la otra tienda! ¡Escuchá! 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 ¡Chao! ¡Ay, me muero! ¡Acá el Fernándezito! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero el 21 de octubre! El 21 de octubre, la trastienda es un lugar hermoso. Sí, anda, tira la rosa roja, ya sé que está el pollo ahí. Sí, bueno, la volveme a tirar un centro. ¡Chau! ¡Éxito! ¡Que estés bien! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Cuidate, llévate todo, no te olvides nada! ¡Ya, yo abro la puerta y no viene nadie! ¡Sí! ¡Sé tranquila! ¡Chao, Coqui! ¡Gracias, suerte!